Yo me levantaba de la madrugada y decía, espera, Dios mío, ¿cómo se hace esto? Y venía allá afuera, que estaba la mesa afuera, y hacía lo que yo me había imaginado o me había dado la visión de cómo se hacía y lo iba haciendo hasta que terminé la guitarra. Cuando logré poner cuerdas y vi lo que había hecho, sin consultar a nadie, sin saber yo y tener nunca noción de qué era una guitarra adentro, dije, bueno, yo creo que puedo hacer guitarra. Empecé la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y la guitarra número ocho y número nueve marcaron una parte muy importante en mi carrera como consultor. Porque esas dos guitarras específicas quedaron a un nivel de guitarra ya para concierto. Y tuve la oportunidad que contacté al maestro Rafael Padrón, lo llamé por teléfono, me puse de acuerdo con él, lo visité en su oficina, y cuando él vio las dos guitarras me dice, ¿cuántos años tú ibas haciendo esto? Y le dije, no, no, yo comencé en diciembre. Y me dice, no, no, me estás tomando el pelo. Y me dice, no, 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 no te estoy tomando el pelo. Y yo comencé en diciembre. Le digo al maestro Padrón, cuando me regrese, nos vemos, porque voy a España a tomar un curso para hacerme guitarrera. Ahí lo que aprendí fue a entender cómo funcionaba la guitarra y qué herramientas eran las que hacían falta para construir una guitarra ya de alta gama. La guitarra de alta gama es sencillo. Son tres cosas importantes. La belleza del instrumento físico, la facilidad de tocar y el sonido. Cuando llego ahí me encuentro con que esas eran las tres cosas fundamentales que yo necesitaba aprender. Y le pregunto a mi maestro, maestro, ¿hay un secreto para los conductores de guitarra? Y me dijo, sí, agarro esto, cálipe, lápiz y una goma. Y me dijo, esto es todo. Y yo me quedé y me está tomando el pelo. Y después me dice, después lo vas a entender. Y lo que pasa es que la guitarra es medida, es matemática. Esta calibración en un plano puede ser, porque hay planos para construir todos los tipos de instrumentos, o sea, el Santo Hernández, Romanillo, Torres, Houser, todos los planos, todos los guitarreros importantes de toda la época. Tú puedes comprar un plano y venir y hacer. Y el plano te dice 8 milímetros por 15 de altura. Pero después de eso hay otro detalle que ya eres tú que dices, bueno, 8 milímetros con 15 de altura, pero déjame quitar de aquí porque el peso no me parece bien y déjame combinarlo con esto. Y ahí tú le vas dando el ADN tuyo a la guitarra. Le vas pasando. Y entonces verte rodeado de buenos guitarristas, de gente que viene y escucha tu guitarra, y lo mismo te dan un elogio, que es una buena crítica, y tú dices, bueno, el elogio está bien, la crítica está, pero es lo que yo necesito. Porque yo no soy guitarrista. O sea, yo no tengo la facilidad de un guitarrista de sacar una guitarra, un sonido, que tiene la guitarra, que duerme dentro de ella y que solamente un profesional hace una nota que te dice, ay, yo no sabía que eso existía. Y entonces llega el momento en que te vuelves uno con esto. Cuando estás construyendo, yo por lo menos cuando estoy, y muchos de mis colegas, cuando están construyendo es como el artista, el pintor, el escultor, el poeta, que no es la musa, yo no le llamo la musa, es la conexión con el instrumento y tú.